Con el proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras, estamos materializando acciones colectivas que integran la descarbonización y la adaptación en un proceso participativo de reurbanización. Te quiero contar en breve algo que pedimos siempre los vecinos para nuestro barrio, es el espacio verde, es el árbol, es poder tener una planta, un lugar de esparcimiento o de tranquilidad mental. La mentalidad del vecino nos tomamos a dimensión de la gravedad que tiene el no cuidar el medio ambiente. ¿Qué nos sucede? Llegó IKI al barrio. IKI es una herramienta fundamental para materializar eso que tanto estábamos necesitando. Estamos acá en este pasaje que fue trabajado con los vecinos, se trabajó en conjunto con el IKI, se buscó generar impacto en lo ambiental, tratar de sensibilizar. Fue una parte fundamental para que nosotros tomemos conciencia y hoy por hoy eso sea un tema de discusión en la mesa de urbanización donde hay un espacio que se charla qué se va a hacer en el barrio con el medio ambiente. Acá ya hemos plantado más de 500 árboles y ahora tenemos otra plantación la semana que viene. Y con lo importante que es poner árboles con lo que se necesita y con el impacto que tienen los árboles. No solamente en lo visual que queda lindo tener plantas sino también que viene acompañado de montones de otra cosa, de la seguridad, porque hay un lugar lindo donde está apropiado y donde el vecino lo usa, lo cuida, eso también hace que sea menos inseguro. El IKI le hizo bien al proceso de urbanización, le hizo bien al vecino, nos formó a nosotros, nos concientizó para aprender y nosotros enseñarle a nuestros hijos que hay que cuidar el medio ambiente. Y el vecino está tomando otra responsabilidad porque también quiere vivir mejor. Y con el compromiso de diversos vecinos que se van apropiando de esos espacios verdes, la continuidad que necesitamos, que es fundamental, va a seguir y nuestro barrio se va a seguir transformando.